Más atrás ahora, cediendo la pelota, partido, bravo, friccionado, complicado, cerrado, como es siempre con Paraguay, la tiene Chile, mediante Maripan, Maripan para Ben Brereton, por el sector de la derecha, acá está Ben Brereton, quiso jugársela personal, no pudo pasar ante la presencia, menos ante Garza Mendi, y gana este último, sale Paraguay, envío que viene, golpe, fue mano, no me parece a Almirón, la va teniendo Chile, la va recuperando en todo caso, acá está Rocco, Rocco ahora para Maripan, Maripan por la banda de la derecha, Chile suma, gente arriba, sube Maripan, la tiene, acá está Isla, atrás del pase, Alexis Sánchez, Isla, se exigió, Ben Brereton, gol, mierda, gol de Chile, mierda, gol, 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 gol de Chile, gol, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, que golazo, me dio con el alma, Ben Brereton, que bien te queda la camiseta de la roja linda y querida, no habla español, no lo entiende, pero si entiende perfectamente, que esta gloriosa camiseta, se defiende con el alma, y con el corazón, Big Ben, Big Ben, Big Ben, Big Ben, Big Ben, vos dale nomás, gol de bueno, mi perro, perrao nomás, y ojo al Sharky para invocarla, grande, grande Big Ben, en el área, siempre killer, nunca hay killer, mierda, grande Ben, para desatar la locura que en San Carlos de Apoquindo, viva Chile, flamea orgullosa la bandera de la estrella solitaria con el gol de Ben, 23 minutos del segundo tiempo, Chile 1, Paraguay 0, mierda. Ese es un gol de ADN, número 1 en deportes. Y cuando hablamos de regeneración, pensamos en esto, esa jugada que vimos tantas veces, Alexis Sánchez con Mauricio Isla, todo por el sector derecho, pero la sangre vieja, hay que juntarla con la savia nueva, aparece Benjamín, aparece Bredeton Díaz por el sector derecho para definir el primer palo, cuando Anthony se había tirado hacia su derecha, nada que hacer el golero paraguayo, es un golazo de la selección chilena, el segundo de Bredeton de Rojo, el 1-0 para Chile sobre Paraguay. Ahora Chile tiene 10 unidades en la tabla, y el repechaje está a 5 puntos, con este resultado parcial. 2-0 aquí en San Carlos de Apoquindo, te lo contamos en vivo en directo, el ritmo de la banda de ADN. ADN Deportes 91.7, toma tu smartphone, activa tu vida, y disfruta de las cosas buenas que tiene la alianza Caja Los Andes y BetterFly, si eres Caja Los Andes, descarga BetterFly en tu Play Store o App Store Tigre. Tico Garrido terminado, Buenos Aires. Ganó Argentina lo mejor de Argentina, 3-0 sin problemas, Tobar, el mejor de Uruguay fue Musilera, ganó Argentina 3-0. Y en el Chile, Arturo Vidal, el envío que va para el Niño Maravilla, vamos Chile, vamos Chile, Arturo, la pedía, Isla que va, Isla la Diagonal, ¡Gol! 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 ¡Gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, grítalo si eres chileno, que bien aplicaste la Diagonal, Guaso querido, te quiero abrazar Isla, te quiero abrazar Guaso, vamos Guaso mierda, vamos Guaso carajo extraordinario la admisión, se metió al área, se afirmó las espuelas, se echó la manta pa'l lado y entró zapateando fuerte para desatar el segundo estallido, aquí en San Carlos de Apoquindo, la emoción nos invade porque Chile está ganando después de mucho tiempo, como lo necesitábamos este desahogo, Isla, el Guaso querido, en 27 minutos del segundo tiempo, 2 por 0, 2 por 0 sobre Paraguay que ahí está quedando. Ese es un gol de ADN Deportes, ADN número 1 en Deportes. ¿Sabes qué droga? Es un golazo el de Isla porque controla muy bien, se saca su marca, define muy bien de izquierda con el borde interno del segundo palo, además va a apoyar a Lazarte, ¿en qué momento va a apoyar a Martín Lazarte? Pero la visión de Alexis Sánchez, si Alexis es de otro planeta, no es de este mismo deporte, cuando quiere jugar, cuando tiene un poco de espacio, cuando levanta la cabeza, es un futbolista distinto, metió un pase entre líneas, no entre dos jugadores, entre cinco paraguayos para que apareciera lateral derecho, el 2 a 0 de Chile contra Paraguay. Ojo con Aránguiz que metió un manotazo y se va. ¿Para qué? ¿Para qué? Expulsado Aránguiz con 10 elementos, Chile, hubo cambios en Paraguay, Gonzalito, si puede, si no, lo vemos acá, pero expulsado Charles. Entró Cobá del 13, pero te notifico a los otros. Se fue Rojas, se fue Rojas, ese fue uno de los cambios que registró. ¿Rojas Rojas se fue? Sí. Estamos con más a mitad de terreno, 49, 49. 49, 49, en este segundo tiempo se va el partido, hasta los 50 se va a jugar Chile. Chile tiene los tres puntos ya prácticamente del bolsillo. La tiene Paraguay, Chile tenía que ganar, lo está haciendo. Juega con 10 elementos, Chile se fue expulsado por doblama de Estación Charles Mariano, también lo propio Paraguay. Claro, al derecha se fue expulsado hace un ratito. La va sacando Taquete Chilineses, el envío que viene, ven Brereton que va, tres cuartos de cancha, Gustavo Gómez la quiere reventar. Viene Brereton, la va despejando en el fondo, la escuadra paraguaya, recupera a Arturo Vial, a tenerla, ahí está, a tenerla nomás ahí. Bien, falta, falta. La infracción, tiro libre, tres más para Chile, va a terminar el partido, Arturo pide más aliento todavía, va a terminar el partido con Chile atacando. Prueba la nueva calidad de pinturas y adhesivos blanco, con blanco llegó la nueva forma de pintar. Busquemos el tercero, vamos Tigre, vamos Gonza, vamos Diego Sáez, vamos toda la producción, vamos. Juega se abarca, señoras y señores, señoras y señores, terminó, 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 terminó el partido, terminó el encuentro, señoras y señores. Necesitábamos esta alegría, necesitábamos este triunfo, necesitábamos esta victoria. Señoras y señores, Chile cumple con el objetivo, Chile coloca de rodillas a Paraguay después de mucho tiempo, lo gana 2 a 0 con goles de Ben Brereton y Mauricio Isla. Para una selección paraguaya que por momentos se defendía, para una selección paraguaya que del defender hace un arte, pero Chile buscó con paciencia de artesano. Y ahí estuvieron los nuestros para abrir la senda con Ben Brereton, señoras y señores, como te queremos, Ben. Y después apareció Mauricio Isla, se cumple el primer objetivo, ya vendrá Venezuela, se van cabizbajos los paraguayos que ahí quedaron. Chile, nuestra patria, nuestra bandera, nuestra camiseta celebra, se abraza a los nuestros, flamea orgullosa la bandera de la estrella solitaria. Nuestra bandera chilena, resultado final, Chile, Chile, la rojalín de querida, Chile 2, Paraguay 0, porque lo viviste. Por ADN Deportes, por eso y por más, gracias, totales. Ese fue el relato del trovador del gol, Alberto Jesús López, por ADN, ADN, número 1 en deportes. ¿Cómo cambian las cosas? Hoy ganó la selección chilena y ahora el repechaje está lejos, pero no está tan lejos, Gonzalo Álvarez. Claro, porque Chile suma 10 puntos, se queda en el octavo lugar mismo donde comenzó esta jornada y que se había movido por... No, 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 no